Estaba en tercero de secundaria cuando en la materia de español nos dejaron leer los primeros cinco capítulos del Periquillo Sarniento. La verdad, yo me clavé con el libro y lo leí completo. Más allá de eso, quise empezar a escribir como Fernández de Lizardie porque en su obra descubrí que a través de una obra literaria se pueden crear cápsulas de tiempo. Ahora, 20 años después, parece arrogante y ridículo pensar que me leerán dentro de 200 años. No obstante, aún siento ese impulso de cuando era adolescente. Escribo para atrapar pedazos de tiempo con la ilusión de enseñarse a las cosas demás.